¿Por qué elegí el Pardo? Lo elegí porque soy exalumno y porque conozco el prestigio y la calidad de enseñanza de mi institución. En este colegio he conocido cosas maravillosas y gente de las cuales muchos son grandes amigos hasta ahora. Además, somos una familia católica y como familia católica sabemos que en el Colegio Manuel Pardo nuestro hijo encontrará las bases necesarias para defender su fe y servir al prójimo. ¿Por qué elegí el Pardo? Porque he visto desde afuera cómo hemos sabido fundar en el emblema patrio nuestro propio ideal.